En el mundo de los caballos existen razas que son muy distinguidas, lo que hace que cada animal pueda tener altos precios, más todavía si se llegan a usar en las carreras. Veamos cuál es la raza de caballo más famosa de cada país. De Estados Unidos los más famosos son el cuarto de milla, el morgan y el apalusa. Caballo peruano de paso es el más conocido típico del país. Akalteke es originario de Rusia. El pura raza española está entre los caballos más prestigiosos del mundo. El costarricense de paso es típico de Costa Rica. El pura sangre inglés es una de las razas más valoradas del mundo. También del Reino Unido es conocido el Shire. Caballo chileno es el más representativo del país. El caballo árabe típico de Oriente Medio es uno de los más valorados. Falabella es un minicaballo famoso típico de Argentina. El caballo azteca es el más representativo de México. Holsteiner es uno de los más importantes de Alemania. Mangalarga marchador es una raza brasileña. Pura raza paso fino es una raza de caballo típica de Colombia y Puerto Rico. Frisón es un caballo famoso típico de Holanda. El caballo criollo es originario de países como República Dominicana, Venezuela, Uruguay o Paraguay. El pecherón es un caballo famoso típico de Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!